¡Hey! ¿Qué pasa, colgaos? Bienvenidos a Indiana Jones' Fate of Atlantis, que es como... ¿Cómo era? Indiana Jones, el destino de la Atlántida, o una historia así. Antes de comenzar, quería comentaros de que tengo... Disculpándo si tengo la voz un poco cascada, un poco rasgada. Y es que ayer me realizaron una gastroscopia, que es meterte un tubo por la garganta, fue muy desagradable. Y me ha quedado con una... Bueno, no se cuela, pero sí me ha quedado con la garganta un poco rascada. Y todavía, aunque fue ayer, todavía me sigue molestando un poco. Pero bueno, no creo que se interese mucho ese tema. Vamos a continuar con nuestro queridísimo Indiana Jones y nuestra guapísima Sofía. Estábamos intentando... Va, tenemos que ir a un sitio. Vale, vamos a ir al aeropuerto. ¿Vale? Y vamos a viajar al otro sitio, que es Las Azores. Donde tenemos que encontrarnos con un muchacho. Ya no me acuerdo cómo se llamaban. Vamos para allá, vamos a ir tirando. Eso es. Y mira qué preciosidad. ¡Papá! ¡Qué grande la música! Que por cierto, cuando he empezado, como que no había música. Estaba extrañado, diciendo, ¿qué coño? Y por arte de magia, ya están aquí. ¡Cómo adoro este tipo de juegos, por Dios! ¡Cómo los adoro! Vale, pues estamos aquí, en las Islas Azores, con nuestra guapísima Sofía. Y llegamos a la puerta y no tenemos nada más, que digamos. Podemos ir al coche para ir al aeropuerto, claro. Pero no tenemos nada más para hacer, más que ir a la puerta, ¿verdad? ¿Y por aquí? Nada. ¡Vamos a abrir la puerta! Dale fuerte. Señor Costa. Señor Costa. No le enfades. ¿Por qué iba a enfadarle? Vamos a ver. Oí decir que sabe algo del diálogo perdido de Platón. Es verdad, yo no sabía ni por qué hemos venido aquí, ¿sabes? Oí decir que sabe algo sobre el Atlántico. ¿Algo de la Atlántida? ¿Puedo usar su baño? Sí, siento molestarlo. Una de estas dos va a ser la buena. No voy a decirle que... Bueno, sí, vamos a decirle. Ahí lo hemos cabreado. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. Vale, sí, lo he hecho sin querer, es que me ha podido la presión. Vamos a intentar hablar con él. Hola, es que me estoy meando. Venga, vamos a preguntarle primero por la Atlántida. Vamos a suavizarlo un poco, a ver qué dice. Vale, a ver, venga, cuéntame algo. Venga, soy un fiel creyente. Gracias por nada. No, vamos a decir que no somos un fiel creyente. Si estoy escuchando algo muy raro es porque estoy llenando una botella de agua. O sea, un vasito, un vasito de agua. Ay, me acabo de pillar. ¿Qué es eso? Vamos a ver si naturalmente o no. Yo pregunté primero. Estoy interesado, intentando saberlo. Vamos a decirle, por supuesto, la última. Que es la verdad, además. ¿Qué? A ver, las Azores. Uy, eso me ha jodido un poco la garganta. Mira, bromea o imposible. ¿Las Azores? Vale, nuevamente se ha metido para adentro. No lo hemos creído. Quizás si le hubiéramos dicho lo de imposible. No sé. ¿Hay que volver a darle otra vez en serio? Señor Costa, no sé, eres un pesado. Da igual que digas eso, si es que... A ver, ah, mira, de algo perdido de Platón. Lo importante no es quién soy, sino lo que busco. Soy un creyente. ¿Yo? Creo que no me acuerdo. Vamos a decirle que somos Indiana Jones. No sé si es que nuestro nombre... No sé si esto es al principio de las películas, en plan... Antes de ser famosos o lo que... Somos Indiana Jones, es que si le digo a alguien... Soy el fucking Indiana Jones... Es que ya las chavalillas vendrían a mí y decían... ¡Woo! Pero es que... Así, ¿no? Así, ¿no? Vamos a decirlo. ¿Ves? Es que ni me conoce. No nos conoce nadie. También es verdad. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué coño, tío? Pero... Vamos a ver, vamos a ver. Me estáis un poco harto ya, ¿no? Ya no quedan líneas de diálogo. ¡Eh! ¡Qué coño! ¿Qué coño? Te utiliza... Utiliza esto. Ábrelo. Como sea. Cajo en la leche. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacemos, Sofía? Corazón. ¿Cómo trataremos con este chiflado? Habla... Ah, habla con él. ¿Qué hacemos ahora? Da igual. Vamos a decirle que hable con él. Mira. Acertado. ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Oh, what the... ¿Qué somos, Sofía? ¡Uy, qué culito! A ver, espera, espera, espera. Mirar collar. Este es el collar que tiene. A ver. Podemos mirar... A Indiana Jones. A ver qué opina de él. ¿Qué? Pero que conteste ella, oiga. Déjala. No, no, no hables, no hables con Indiana Jones. No hables con él. Óvídalo. Disculpadme. Disculpadme. Vamos a intentar hablar esta vez con el chiflado. Déjame abrir. Tú escóndete. Mírala a todo. Bueno, hola, hermosa. ¡Me ha salido hasta afuera! ¡Ja, ja! ¡Qué grande! Profesor Costa, mi nombre es Sofía Habgood. Espero que mi amigo no le haya molestado. Vamos a empezar por esto, que es bueno. Tiene que aprender a tener más tacto. No, o sea, no se dice eso. De hecho, ¿se llama como su perro? ¡Ah, sí, claro! El perro de Indiana Jones se llama Indiana. ¿Qué estoy entendiendo? Es que, claro, yo todas estas movidas no las conozco, porque sí que vi las películas hace mucho tiempo. Pero no se me quedaron así, ¿no? Como las de Star Wars o las de Regresa al Futuro, por ejemplo. No, Indiana Jones, como se quedaron un poco ahí, ¿no? Esta va a ser la buena. Necesitamos su ayuda. Eso es todo lo que quería saber. Gracias. Joder, no digamos eso. De hecho, se llama como su perro. Podría reírme un poco de Indiana Jones. ¿Le damos? A ver. Le duele, ¿eh? ¡Ay, sí! Le duele, le duele. A ver. ¡No! ¡He desaparecido la de... ¡No! Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver. Eh... ¿Qué es? El diablo. O sea, el diablo, tú. El diablo... El diablo. Diálogo perdido de Platón. Pero míralo el cabrón que está... Por soltarlo todo. ¿Lo tiene? ¿Lo ha leído? ¿Sabe qué dice? ¿Puede conseguírmelo? Esta bien es buena. A ver, ¿lo ha leído? ¿Habéis leído? ¡No! ¡Mierda! Eh... ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice? ¡No! ¡Ja, ja! ¿Lo tiene? ¿Lo tienes? No exactamente. No exactamente. ¿Puedes comprarlo para mí? ¡Para! Vale, el último diálogo lo ha dicho ella automáticamente. ¿Sabe dónde podría encontrarlo? ¿Sabe dónde podríamos encontrarlo? ¡Bien, ahora! Eso depende. Uy, no se das muy viejo verde. ¿Puedo traer la información para un artefacto atlantiano raro, como una cierta caja que he escuchado? ¡Nos voy a traer mi caja! Bueno, entonces, si eso es lo que se siente, me sorprende. ¿Haría negocios con mi amigo? Sí, va a ser mejor, ¿eh? Indiana es bueno. Indiana es el bien. ¿Puedes hacer negocio con mi amigo aquí? Madame, haré negocio con cualquier persona. Gracias por tu ayuda. ¡Buenos días por ahora! En tu comando, madame. No seas un extraño ahora. Pero no te metas para adentro. Indiana, sigue tú, compañero. Eso es. Vamos a negociar con este muchacho. A ver. Otra vez hay que llamar, en serio. ¿Mr. Costa? ¿Hablemos de nego... ¡Oh! Justo estaba pensando en esta frase. ¡Hablemos de negocios! Aunque siento molestarle. Ah, bueno, no. Es que estoy igual. Es como una especie de despedida, ¿no? Bueno. Vamos a hablar de un tren. Ok. ¿Qué tienes? No tengo nada en realidad. Ofreco esta rara revista arqueológica. Bueno, es el látigo de toro hecho en América. A ver. Indiana, no. El látigo no, tío. El látigo no. Jamás. Ofreco esta rara revista arqueológica. Es que no tenemos nada. Toma WhatsApp. Vale. No, el látigo jamás. Aunque no se lo vaya a dar. Vale. Joder con el WhatsApp, tío. No quiero escuchar una palabra. Detente un segundo. Voy a quitarle el sonido al WhatsApp. Porque si no... Esto va a ser infumable. Un segundo, un segundo. Por favor, un segundo. Lo tengo. Vale. No, 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 no. Espera. Bueno lo que estoy liando aquí. Porque no lo veis que sí, ¿no? A ver. ¿Dónde está aquí el temporizador? Aquí. Vale. Once minutos, ¿eh? Vamos. Once minutos. Casi doce. Me huelo lo que hay que hacer. Vamos a ir yendo ya para el coche. Usar el coche. Tenemos que volver otra vez a Islandia. Y en Islandia, ¿recordáis que había un muchacho ahí intentando desenterrar un artefacto? Pues me huelo que hay que conseguir ese artefacto como sea. Y intercambiarlo con el viejo verde para que le diga algo. Míralo, está aquí, ¿ves? A ver, muchacho. Es que a esa velocidad que llevas, macho, es normal que no. Es normal que no. ¿De dónde dices que vienen esas piezas? ¿Qué es este? Es que el artefacto de Anguila. Ah, sí. Sí, majo, sí. Ahora falta ayudarle a sacarlo de alguna forma, ¿vale? Ahora falta ayudarle a sacarlo. Por ahora no podemos. Estoy pensando en volver otra vez a Nueva York. Porque igual en Nueva York hay algo. De todas formas, ¿en dónde había otro sitio que no podíamos hacer nada? Era... A ver, a ver, a ver, a ver. No me acuerdo. Sí, nos has pesado. Nueva York y Tical. En Tical, que es donde estaba la serpiente que, por cierto, nos dio muchísima penica, ¿no? El roedor. ¿Qué penica nos dio el pobre? Pobrecico roedor. Se lo comió la serpiente y los dos murieron por el acantilado. Pero bueno. Total, que no hacía falta hacer nada de eso. Pero bueno. Sinceramente no tengo ni idea, Sofía, qué coño hacemos aquí. Pero bueno. ¿Qué campus? Y tú podrías estar enseñando aquí. Iba a preguntarte la misma cosa. ¿Qué hacemos ahora? Busquemos por aquí. Ah, qué asquerosa. No viene. A ver, ¿podemos ir también aquí? Ah, sí, ir a la puerta de despacho. ¿Y aquí a dónde vamos? ¿Ira? Tablón de anuncios. Vamos a ver. ¿Aquí no había un montón de artefactos? A ver, vamos a mirar esto. ¿Bloqué? ¿Cálculo? ¿Yo he de mi? ¿Imagina escribir Woodstock con 50 dólares? 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 39 escalones. Gran peli. Esto ya lo hemos visto. Bueno, pues no hay nada más, ¿no? Aquí. Llama a casa. ¿Dónde coño estás, Edward? No sé qué, hostias. Vale, no sé. Vamos a ver esto que es agua. Vale. ¿Cómo vamos a ir a escaleras? Vamos a ir a escaleras. Hasta luego. Aquí no había un huevo, un cojón y medio de... ¿Podemos coger esto? De artefactos por aquí, tío. ¿Podemos coger uno por ahí? A ver, coger carbón. Y hemos cogido carbón. Ok, ¿podemos abrir esto? A ver. Sí que podemos. Y usar carbón con caldera. Está suficientemente caliente. Vamos a cerrar entonces. Podemos ir. Rampa de carbón. Vale, sí podemos ir. Sí, iré a comprar el mar. Está demasiado resbaladiza. ¿What? Un trapo sucio. Vamos a coger un trapo sucio. Claro que sí. No sé qué estamos haciendo, sinceramente. La verdad. Pero, bueno, es lo que hay. A ver, ¿podemos coger esa pala? No hay pala. Esto no es nada. Claro, es co... ¿Qué ponía? Armadio. Ah, vale, vale. Claro, es complicado porque al estar todo tan extremadamente pixelado, igual hay cosas que no vemos. ¿Se puede, a ver, se puede usar este trapo sucio con rampa de carbón? No creo que eso funcione. Sería una porquería, sí, es verdad, sí. ¿Para qué queremos todo esto? ¿Cómo podemos limpiar ese... Espera. ¿El ático con? ¿Rampa de carbón? ¡No sé! No creo que eso funcione. Vale, me estoy fijando ahora mismo que, fijaos, aquí hay como una especie de termómetro y está bastante bajo. Pero dice que ya está suficientemente caliente. ¿Qué coño hacemos con el carbón? Hay una rampa de carbón, pero no podemos hacer nada. Entiendo. Si cerramos... Si cerramos... Esto aquí no había nada más, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Se puede cerrar? Sí, se puede cerrar así automáticamente. Perfecto. Aquí en las puertas tampoco hay nada. Vale, pues... Sinceramente... No sé qué hacer. No sé qué hacer. Tenemos un carbón, tenemos un trapo. Vale. Vamos cogiendo cosas. Es bueno coger cosas. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ir a la oficina. Simplemente por ver qué tenemos por aquí. Espera un segundo, un segundo, Indiana. ¿Por aquí a la derecha hay algo? Nada. Sofía no quiere ni entrar aquí, ¿sabes? Es muy grande ese personaje. Muy grande. Por cierto, no me comentasteis si queríais que los vídeos estos duraran 40 minutos en vez de... ¿Qué coño? ¿Y esto? En vez de 25 o por ahí, que es lo que van a durar. Así que si queréis, ya sabéis, es un baúl, un baúl. Si queréis, los hago de 40, 45 minutos por ahí. Y si no, pues seguiremos igual. A ver, ¿qué hay aquí? Baúl. Mirad, baúl. Nada útil por aquí, o sea, no hay nada. No hay nada tampoco por aquí. Mirad, estanterías. La ventana... Este es el trapo del... O sea, el ruso, tú. El alemán este. El nazi. ¡Eh, nevera! ¿Un tarro? ¿Qué? ¿Mayonesa? ¡Lo tengo! No sé para qué coño iba a querer yo la mayonesa, sinceramente. ¿Aquí hay algo? No. A ver, mirad ventana. Sí, desde luego. Estante. No, eh... ¿Qué hacemos con esto? A ver. No sé qué hacer, sinceramente. Aquí se tiene que hacer algo, pero no sé lo que. Tenemos mayonesa, un trapo y carbón. O sea, estos tres objetos que no tienen nada que ver unos con otros y tampoco nada que ver con lo que necesitamos, ¿no? Algún tipo de artefacto. Y... No sé. A ver, carbón. ¿Qué es esto? A ver, con... Usar mayonesa con... Rampa de carbón. No creo que sea un función. Yo tampoco lo creo, hijo mío. Usar mayonesa con ropa de carbón. Sí sería una porquería, sí. A ver, usar así. No, no. Tampoco. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Abrir. Se tiene que hacer algo con esto, tío. Es que se tiene que hacer algo con esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres usarlo? Oh, vale. Pues vamos a cerrar esto. No. Cerrar. No sé. Vámonos de aquí. No cierres la puerta, por favor. Ahí. No hay nada más. Creo que no hay nada más. Vámonos de aquí. Vámonos... A viajar. Sinceramente no sé qué hacer con el carbón, con el trapo o con la mayonesa. Sofía. ¿Sí? Guapetona. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dar un saludo a esta torre de árboles. Vamos a mirar. Vale. Le he dado a Sofía en vez de al coche. Lo siento. Voy a esperar. Ahora. Claro. Le he dado a Sofía. Hablar con Sofía en vez de ir al coche. Es que no soy muy listo. Ahí estamos. Víralos. ¿Qué hacemos, tío? Mía España. Anda que... Te cojones. Iceland. Nueva Jorge. Tikal y Tazores. En Tikal se tiene que poder hacer algo, tío. Es que fuimos aquí y es que no hay nada. El loro. El loro. ¿Hay que hacer algo con el loro? Tira el carbón. Mía, es que ni nos deja. Echo. Echo. Ja, ja, ja. Eh... Ah, ¿dar? ¿Carbona? No. Pues no sé qué hacer. A ver. La lámpara. Me imagino que habrá que cogerla de alguna forma. No se puede coger, ¿verdad? Sí. Sin más. Ahí está. ¡Ole! Este era muy pesado, ¿no? Hidrobolígrafo Tikal. Hidrobolígrafo. ¿Qué coño es un hidrobolígrafo? ¿Qué es? ¿Un bolígrafo que tira agua o qué? Me gustaría mucho explorar el templo. Ay, qué pesado. No me acordaba de esto. Es verdad. Gruac. Eh... ¿No sabrás tú el título o no? ¿Majo? ¿Majetón? ¿Guapetón? ¿Quieres un cracker? ¿Pollí? ¿Quieres un cracker? Quiero galleta. Eh, tú no sabrás. ¿Título? Hermócrates. Hermócrates. Hermócrates, un amigo de Sócrates. ¡Lo tenemos, tío! ¡Mira que era fácil! ¡Madre mía! Ahí vuelve. Si quieres que salga... Si quieres que salga, intenta robarle la lámpara. Siempre funciona. No te has pesado. Eh... Entrar en el templo lo tenemos. ¡Uh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Demócrates! ¡Glúteos máximos, tío! ¡Claro que sí, lo tengo! ¡Claro que sí, lo tengo! ¡Glúteos máximos! ¡Vale, ahora! ¡Pero quizá yo estaba equivocado! ¡Pero te pareces que sabes lo que estás haciendo! ¡Váganme por esta parte, por favor! ¡Vale! ¡Oh, vamos! ¡Sí, sí, también! ¡Pero! ¡Vale! ¡Ah, vale! Que no podemos coger la lámpara. ¡Oh, qué guapo! A ver, ¿qué puedes hacer? Pues, vamos a hacer una cosa maravillosa que va a ser. Eh... Guardar la partida y dejarlo aquí, compañeros. Diseños en espiral. Son como serpientes, ¿no? Hay un diseño en concreto, así que está más oscuro. A ver. Mirad. Mejor tallado. ¿Se puede coger? No puedo. Hace años de tarnición. Tengo todo lo quemado. Está atascado. Eh... Usar látigo con el... No creo que funcione. Yo tampoco. Usar el carbón. Eso solo va a hacer un malo. El carbón es toda una porquería. Usar el trapo sucio con... Trap... Ahora. No creo que eso funcionará. Yo tampoco. Usar... Mayonesa. ¡Ah, mira! Mayonesa para... ¡Ah! No creo que eso funcionará. ¿Por qué no? Ojo. No creo que eso funcionará. Vale, pues nada. No funciona. Ah, igual se va empujando. Espera, empujándose. No puedo moverlo. Me pide mi bien y vi mi bien y vi mi bien y te entolaba. A ver. Nada más por aquí. ¿Esto qué es? Cabeza de animal. Una trompa. Ponle... 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 Látigo. Lástima. Era una buena idea, ¿eh? ¿Qué hacemos por aquí? Aquí hay una espiral. ¿Pero cómo? Ah, tirar. Pero no, tirar tampoco. Está atascado. ¿Cómo hacemos para...? Sí, sería una porquería, sí. Pues no sé cómo hacerlo para... Está atascado por varios años. ¿Cómo limpiamos? Tenemos mayonesa. Con mayonesa podríamos intentar hacer algo, ¿no? Se puede abrir el tarrito. Ah, no hay tapa. Mirar. ¿Aceite de motor? No, no es motor. Abre esta puerta. Mirar. Betún. ¿No puedes usar esta toalla para engrasar un poquito... Este diseño? No creo que eso funcione. Yo tampoco. Vale, pues... Nada, vamos a dejarlo aquí, compañeros y compañeras. No vayas muy bien para atrás. Eso es. Aquí no hay nada más, ¿verdad? No, no. Solo tenemos esta cabeza de animal. Tenemos este diseño en espiral que está un poquito así más oscuro. Y no veo nada más. Hay más diseños de espiral. Pero este es el que más llama la atención. Este de aquí. Por ahora no sé qué hacer. Así que vamos a dejarlo aquí. A ver si os ocurre alguna idea. Me lo ponéis, por favor, en la caja de comentarios. Si os ocurre algún tipo de idea que podamos hacer o utilizar. Y sin duda lo haremos. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un buen like. Recuerden que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y no hay cosas que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que nada, un fuerte abrazo. Y que os den. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!